¡Ahora nos va a dirigir la palabra un compañero del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS! Uno de los principales referentes de la lucha de Kraft, miembro de su combativa comisión interna, que denunció el espionaje de la Gendarmería con el Proyecto X y hoy encabeza la lista Bordeaux de oposición clasista, antipatronal y antiburocrática en el Gremio de la Alimentación contra el millonario burócrata Daer. ¡Como dicen sus compañeros y compañeros de la fábrica, el delegado ya se votó y su nombre es Javier Poque Hermosella! ¡El delegado ya se votó, el delegado ya se votó, el delegado ya se votó! Compañeros, compañeras, quería saludar en este acto obrero, socialista e internacionalista a los compañeros del Partido Obrero, a los compañeros de Izquierda Socialista, a mis compañeros del PTS y de las demás organizaciones políticas que están presentes en este acto. Quería saludar a los trabajadores de Kraft, de PepsiCo, de Stani, de Bonafide, de Frigor, de Felford, de Donnelly, de Warcolor, del Subte, de Telefónicos, de FATE, de Lear, de Volkswagen, los ferroviarios del Ferrocarril Sarmiento y Roca, a los compañeros de Morbillo, de AGR, de Interpac, a las compañeras docentes, a los estatales y a todos los trabajadores y estudiantes que están presentes hoy en esta plaza. Como todos saben, unidad de los trabajadores y al que no le gusta, unidad de los trabajadores. Al que no le gusta, se joden. Como todos ustedes saben y como se hizo mención en el gremio de la alimentación, estamos en elecciones enfrentando al burócrata Daer. Pero yo quería hacer una mención muy importante. Los compañeros que formaron la lista gráfica, la lista naranja, Bordeaux, en los gráficos, vienen a dar una elección muy importante, sacando el 35% de los votos donde se pudo fiscalizar y sacando el 47% de los votos en la zona norte donde se encuentran las fábricas que formaron parte de esta lista también. En estas elecciones de la alimentación, estamos llevando adelante una campaña militante, obreros que militan, 500 compañeros han formado parte de la lista entre candidatos y avales, compañeros que salen de la fábrica y recorren otra fábrica de alimentación, que hacen pegatina, que recorren la fábrica dentro misma siendo candidatos y proponiéndose como un recambio, como una alternativa a lo que todos piensan que es el sindicalismo tradicional que significa salvarse uno solo, mostrando que se están poniendo al frente de esta lucha, no para beneficio personal, sino para sacar de la dirección de nuestro gremio a un tipo como Daer. Pero esta situación, como dije recién, se dio en gráficos, es extendida en muchos gremios y también se está llevando adelante en el gremio jabonero que acá está presente el compañero Franco Villalba que también lleva adelante la lista Bordó en un recambio en el sindicato de jaboneros. Toda esta bronca que sale contra los burócratas sindicales no es por nada, no es porque no tiene todo tu justificación. Nosotros en esta campaña hemos podido denunciar Daer cobra 70.000 pesos por mes a costa de la cuota sindical y el robo del 2% que le hacen los compañeros no afiliados y después la segunda línea que recorre la fábrica carteriando cobran entre 20.000 y 30.000 pesos por mes. ¿Qué le puede importar a ellos la situación de un trabajador de la alimentación o de los otros burócratas millonarios que existen en los otros gremios? La lista Bordó por el contrario plantea que ningún dirigente puede o tiene que ganar más que un trabajador de planta y eso no es un chamuyo de campaña. Está presente acá el compañero Raúl Godoy que fue secretario al igual que Alejandro López secretario general del gremio y hoy son disputados y ninguno gana más que un trabajador de la fábrica Zanon y eso es el sindicalismo que nosotros queremos llevar adelante en nuestra fábrica. El turco Daer como Lescano como Cavalieri como Moyano son los burócratas que son los responsables de la situación que hoy vivimos los trabajadores y todos los condicionamientos que tenemos hoy. Hoy el gobierno como si fuese un ministerio están queriendo ellos administrar la nueva conducción de la CGT y lo están proponiendo a un tipo aún más conciliador como Caló o Gerardo Martínez que denunciado como ser parte de la dictadura y por otro lado vemos compañeros también a la CTA que está dividida entre los que son alcahuetes del gobierno y el otro sector que termina apoyando a Hermes Wiener otro antiobrero como el resto de los representantes de los partidos de los capitalistas. Por esta razón como somos algo distinto es que nos atacan como lo hemos denunciado en el proyecto X nos espían infiltran la gendarmería a las movilizaciones de los trabajadores y tenemos 5.000 compañeros procesados y compañeros presos. Por eso compañeros nosotros peleamos por un sindicalismo de base combativo antiburocrático clasista que nos vamos forjando en las luchas diarias como la lucha de los compañeros de las 60 como la lucha de los compañeros de Lear que es un autopartista de Pacheco de 600 trabajadores que vienen luchando contra Piñanelli en el ESMATA que ellos lucharon este año contra los despidos cuando sabemos que Piñanelli es uno de los que está uno de los predilectos de Cristina junto con esto en el ESMATA los compañeros de la gran lucha que dio contra los contratos en IVECO impulsada y encabezada por el compañero Hernán Pudu compañero nuestro del PTS y también el nuevo cuerpo de delegados de Volkswagen que le está disputando la base a Dragún que Dragún es del ESMATA secretario general del ESMATA y hoy es ministro de trabajo de la SOTA por este motivo compañeros que creemos que esto lo tenemos que seguir generalizando y llevándolo adelante por eso desde el PTS compañeros volvemos a hacer la propuesta a los partidos que integran el Frente de Izquierda de llevar adelante un plenario de trabajadores común conjunto para seguir avanzando en el desarrollo del clasismo en el movimiento obrero y de los sectores antiburocráticos e independientes en ese sentido compañeros es que queremos reivindicar también la participación de la juventud como lo está haciendo la juventud del PTS ayudando en la campaña de la alimentación recorriendo las decenas y decenas de fábricas las cuales solamente tiene acceso o control la burocracia de Daer y hacia ahí también queremos ir nosotros en la lucha del 2009 tuvimos el apoyo de los compañeros que cortaban callao y corriente y por eso fueron procesados en el 2009 todos conocen la lucha de Kraft una lucha que fue histórica por el hecho de que estuvo apoyada no solo fue la patronal sino la embajada y el gobierno de Sion y la bonaerense y de Cristina que nos mandó la feroz represión en ese sentido compañeros reivindicamos la actuación de la juventud y no una juventud como la de la cámpora que piensa que hacer política es hacer carrera para ocupar cargos y después cobrar miles de pesos que hablan de que el poder no se toma sino que se escala por eso queríamos reivindicar con todo al compañero Mariano Ferreira que murió en la lucha de los trabajadores tercerizados por eso quiero decir bien fuerte viva la juventud revolucionaria que lucha junto a la clase obrera nosotros compañeros nosotros compañeros queremos recuperar el sindicato para trabajar ocho horas cinco días a la semana y no tener que dejar la vida en la fábrica para que las enfermedades laborales no nos quede como un karma de haber tenido que poner nuestro cuerpo para poder llevar nuestro sustento a nuestra casa y a nuestra familia por eso esta lucha nos hermana también con los mártires de Chicago que lucharon por las ocho horas de trabajo y reivindicamos nosotros esta pelea que sigue siendo actual y que la seguimos llevando adelante pero también creemos nosotros que tenemos que recuperar el sindicato para que contenga todos los sectores que hoy nos encuentran representados que incluya a los tercerizados que excluya a los trabajadores en negro que incluya a los sectores que luchan por su vivienda como fueron los que pelearon en el parque innoamericano y fueron masacrados por el gobierno de Macri compañeros para terminar el peronismo hace casi 70 años inculcó la idea de que puede haber una alianza y una convivencia entre el capital y el trabajo tenemos que combatir esa idea nefasta debemos retomar las mejores tradiciones del movimiento obrero nacional y mundial y de sus orígenes que eran revolucionarios e internacionalistas porque como decía Lenín la clase obrera organizada es todo y desorganizada es nada aunque es una idea atacada hoy nuestro objetivo es la organización política revolucionaria de la clase obrera la construcción de un partido revolucionario de trabajadores que uniéndose a los estudiantes combativos a caudille a todo el pueblo pobre y sea capaz de derrotar una de una buena vez por siempre a los capitalistas y a entaurar una sociedad en donde no exista la explotación y eso sea cosa del pasado compañeros luchamos por la total liberación material y espiritual de la clase obrera y el pueblo pobre luchamos por la organización democrática retomando la tradición de los consejos obreros nuestro objetivo es el socialismo las vidas para lograrlo la revolución proletaria un partido de la clase obrera la herramienta para lograrlo ¡Viva la clase obrera! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva!